La posibilidad de usar ninguna droga prohibida ni de la farmacia, eso es una bendición de Dios. No tome fármacos. ¿Y usted, doctor? Bueno, fíjese, eso es lo que yo admiro en todos los vegetarianos. Y esa es la realidad. Los vegetarianos, en general, son muy saludables. Existen vegetarianos que son obesos, como le dije hace un momento. La mayoría son saludables. La mayoría son saludables porque, la verdad, es gente superior. Le digo así, no es que le quiera yo, nosotros llamamos piropear o halagar al doctor. Pero los vegetarianos son gente que primero se preocupan del environment, del medio ambiente, de no abusar a nadie, de no abusar de drogas, de alcohol. Y además saben que tienen que cuidar su salud. ¿No hay vegetarianos drogaditos? Yo no conozco. Yo creo que no hay vegetarianos. ¿Y alcohólicos? Ah, no, no, porque el alcohol es un carbohidrato. Claro, porque ellos lo tratan, son muy conscientes, son muy conscientes, ¿no? Y además son muy estrictos, ¿no? Entonces, obviamente, nosotros, los animales humanos, somos esencialmente carnívoros porque no tenemos cuatro estómagos. Los herbívoros tienen cuatro estómagos. Las vacas, las ovejas, todos ellos tienen cuatro estómagos. Las gallinas tienen el buche y la molleja para triturar los granos. Nosotros no tenemos ni buche ni molleja. ¿Entonces no le vamos a comer cereal tampoco? No, tampoco. Nosotros somos totalmente carnívoros. Nuestro, nuestra... ¿Y qué nos pasó? Claro, el estómago nuestro es de mil milímetros, mil ml, mil centímetros cúbicos, mil doscientos, a lo mucho. El de la vaca tiene cuatro estómagos, ¿no? Entonces, ellos pueden triturar y procesar. Nosotros no. A nosotros nos hace daño. Yo quiero decirle al doctor... Y después voy a los teléfonos porque mira cómo está la línea llena. Al doctor y al público que me escucha, y a usted también, que mi primera especialidad es ser biólogo. Yo fui profesor de biología también muchos años en mi país y fui profesor de la Academia de Ciencias en Cuba, que es el más alto nivel de conocimiento científico en mi país. No, pero hay gente que va a una escuela y aprende, hay gente que va a una escuela y no va a ser. Pero bueno, biología. Por tanto, yo sé acerca de los cuatro estómagos de los rumiantes, que tienen las patas con dos cascos. Los rumiantes sí tienen cuatro estómagos, pero el resto de los vegetarianos no tienen cuatro estómagos, tienen uno solo. Entonces, nosotros no estamos emparentados en modo alguno con ningún rumiante. A ver, doctor. Aquí tengo este libro, True About History, que lo he traído. Y aquí dice claramente que el hombre bajó de los árboles hace 15 millones de años. Entonces, en 15 millones de años se ha vuelto esencialmente carnívoro. En los últimos 10 mil años es que el hombre, por conveniencia, empieza a consumir productos de origen vegetal. Vamos a las líneas porque están llenas y la gente me regaña, me regaña. ¿Cuándo? Yo no voy a las líneas. Me encanta tener debates entre personas inteligentes y brillantes. Vamos a las líneas y sea breve porque tengo mucha gente que quiere hablar. 305-541-9933. Adelante, bienvenida María Laria Bajo el Sol. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, María Laria. Muy buenas tardes a los dos doctores. Hay algo que a mí me disgusta. El doctor Lora, el doctor vegetariano, vamos a llamar el vegetariano del carnívoro. El doctor Sainz, el doctor Lora. El vegetariano, desde que yo lo oí por primera vez en su programa, hace como dos semanas, se disgustaba cuando los oyentes le debatían algo. Incluso llegó a ser rocero con algunos oyentes. El doctor vegetariano me da a mí la impresión de que es una persona demasiado autosuficiente e ingreído. Pero no lo pena tampoco. Yo fui profesor de aquí, de lo demás allá, y constantemente se está halagando. Se ve que no tiene abuelita. Y para rematar, cometió la abarrazada de decir que con 77 años, por muy bien que esté, cuando se pone en ropa interior, parece un muchacho de 25. ¿Él lo piensa? Es que él quiere volver locas a las mujeres y por eso se vende así. Yo creo que si él tiene esos títulos, debe respetarse un poquito. Ay, lo dijo en son de chiste, mamá. No es tanto alarde, ni tan autosuficiente. Independientemente de que uno sea carnívoro, o sea... ¿Y usted es carnívoro o vegano? Por esa controversia y por qué ha logrado que todos nos juzgamos locos por llamar y por decir que es esto que es lo otro. ¿Usted es vegano o es carnívoro? Y a usted y a los doctores, feliz año nuevo, feliz Pascua y a comer de chaval asado. Ok, a ver, es carnívoro, obviamente. Y chicharrón. Yo quiero decirle al señor, con todo el respeto que él merece, que no fueron todos los oyentes. Fue una sola señora que tuvo la falta de respeto de decirme lo que me dijo y yo le respondí como ella se merecía. Ah, le dijo que no se enojara, que no se enojara y que no impusiera su punto de vista. Lo demás, no, no fue ella mejor. ¿Qué fue lo que dijo? No me acuerdo. Mejor ni acordarnos, de verdad. Mejor ni acordarse. Bueno, voy a... Y acerca de autosuficiente, el doctor Biosca, Luis Biosca, mi jefe, en el hospital La Cobadonga, me criticaba y me decía que yo era muy autosuficiente. Ah, también. Sí, pero yo le decía, pero suficiente, que no lo son otras personas. Y me caí la boca, como él, que era una persona que estaba en el puesto por su condición política, no porque supiera... Ah, en Cuba, ya, ya, ya entiendo, ya entiendo. Voy a leer un poquito lo que dice el internet, porque el internet también hay que hacerles caso porque se nos ponen bravos, dice, hola María, dice, saludos, bueno, el show de hoy está buenísimo. De verdad que el doctor se las trae, no sé cuál de los dos dicen. Ay, doctor, la humildad, dice Jessy, Jessy. Vamos a seguir con las líneas. Adelante, con las líneas, 3541-9933. Sí, sí, come chizarrón, obviamente, la carne y oro, él. No sé, los cubanos, no sé, los que no coman chizarrón, ¿qué come? ¿Qué come usted en Navidad? ¿Usted es cubano? Arroz, frijoles, madrid, yuca. Ah, bueno, ah, ok, yuca. Dígame, ¿cómo está? Hola, buenas tardes, María. Bien, ¿cómo está usted? Bien, gracias. Buenas tardes para los dos decididísimos invitados. Buenas tardes. Que tienen antítesis, criterio, y eso hay que reconocerlo así, porque todo evoluciona, sobre todo en la medicina, que es una ciencia empírica, inexacta. Yo gracias a Dios en la universidad estudié ciencia exacta, ingeniería. Pero voy a tocar el primer punto, después la pregunta a ellos, que yo no sé. Ok. Pero el doctor Zahir, que no lo conozco, no sé ni las figuras que él tiene, en una ocasión dio su teléfono, y cada vez que lo he llamado a su casa, donde esté, me ha atendido, con cortesía y dulzura. Ah, ok. El otro caballero, no lo conozco, pero en todas partes surgen guerras de criterio, porque es así, como dije en principio, todo cambia, todo evoluciona en el universo, inclusive la física cuántica, ha demostrado últimamente, que quizás una partícula que esté aquí, la otra esté en el fin del infinito, va a quedar redundancia. Y que el observador cambia un poquito el resultado. Ok. La pregunta que le iba a preguntar a ambos, por ejemplo, un nivel glucémico de 90. Ay, volvimos a eso, otra vez. ¿Sabes? Dentro del bottom line, ¿no? Ok. Pero la calinidad de la sangre suele estar un poquito alta, eso indica un estado prediabético. Bueno, a ver. Si su glucosa está menos de 100, no se considera prediabético. Ahora... Aunque la calinidad está un poco alta. Aunque la calinidad está un poco alta, no, no se considera prediabético. No, no consideramos prediabético. ¿Ese es usted? Diga. ¿Es usted el que tiene esa glucosa? Sí, 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 yo. Mi padre fue diabético a los 72 y se hereda más del padre que de la madre. Se lo saben hasta los zapateos. Ah, ¿sí? ¿Del padre que de la madre? De la madre que de la madre. Yo creo que es al revés, ¿no? Sí, al revés. Dice aquí. Al azar. Pero bueno, hay un poquito de cada uno, ¿no? Pero también, hay un señor que habló. Mira. Sí. Yo tengo aquí tomas de 70. Y ante noche, casualmente, cuatro tandas de 25 planches. Estamos hablando de... Guau, estamos muy bien. Y usted... La mayoría de la gente, la mayoría de la gente, llega a la casa a comer fritica, a comer chicharrones, a tomar cerveza y a llevar una vida sedentaria completamente. Corre una milla sin respirar. ¿Y usted qué va a comer en Navidad? ¿Eh? ¿Qué va a comer en Navidad? ¿Qué voy a comer? Ah. Lo que mi raciocinio me indica. Te llamo después. ¿Qué será? Yo he tenido muchísima disciplina y a mí no me apasiona ninguna comida. Pero va a comer lechón o va a comer frijoles, va a comer... Escucha, escucha. Aquí hay un doctor destacadísimo, el doctor Rico Pérez. Ah, sí, claro. Que le cambió... La secuencia de la diabética, la diabética no muere nadie para... La secuencia sí. Y él decía, ya yo comí bastante helado. Ya yo comí esto y yo me comí. Mire, Dios nos da nuestro cuerpo con un solo objetivo. Es ser seres humanos vivientes y con raciocinio. ¿Y qué es lo que le va a decir su raciocinio que va a comer en Navidad? No, 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 no. Tampoco. Ok. Bueno, otra vez. Oye, si como lo que no te voy a comer, me lo como un poquitico. Ah, ok. Es moderación. No, otra persona. Ok. Muchas gracias. Muchas gracias. A ver, dice Jessy, Jessy, María, te quedó bonito el maquillaje de los ojos. La imagen, 305. Voy a dar el teléfono a mi maquillista, 9046174. Isa, que es buenísima. Ah, dice, aplaudo al vegetariano. No, pero yo amo el churrasco, dice Jessy. El flaco está mejor mentalmente cuando el flaco es de la vieja escuela. Dice, María, tenemos un colmillo para desgarrar carne. Claro. A ver, dígame. Nosotros tenemos la dentadura, tenemos el tórax, tenemos el estómago y los intestinos de carnívoros. Y no hay nadie que pueda, ningún fisiólogo. ¿Cuáles son los países donde hay más carnívoros en el mundo? Por ejemplo, en el Polo Norte. Los inuitos del Polo Norte, los indígenas del Polo Norte, son 100% carnívoros. ¿Y qué nivel de cáncer hay? Cero. ¿Y qué longevidad hay? La longevidad, no sé, parece que no es mucho, pero no tienen cáncer, no tienen ninguna de las enfermedades. A ver, profesor. Insisto, nuestra dentadura es de vegetariano. Nuestros colmillos son unos colmillos atróficos. No tenemos la diastema entre los colmillos y los primeros molados. ¿Qué son atróficos? Es que están, que no están grandes como el de un león, una pantera, un perro. Son muy pequeños nuestros colmillos. No son para desgarrar realmente. El tubo digestivo nuestro es muy largo, como el de los vegetarianos. No estoy hablando de los ungulados, que son los que tienen cuatro estómagos. Estoy hablando de todos los vegetarianos. Nuestro organismo, la mejor forma para tener salud es no incorporar alimentos de origen animal. Porque de lo contrario, estamos camino al deterioro. Ni siquiera leche, por ejemplo, leche, huevos. La leche es el peor alimento que el adulto puede tomar. María Laria, yo estoy totalmente opuesto a vertir opiniones sin ninguna, digamos, back up, sin ningún apoyo científico. Lo que yo digo, si no tengo apoyo científico, no vale para nada. Pero, ¿qué sucede? Que cuando uno quiere conseguir apoyo científico para mi teoría, el doctor también puede conseguir apoyo científico para su teoría. Y entonces, se presenta la circunstancia en que nadie sabe quién tiene la razón. Y la única forma que pudiéramos tener la razón, y eso es lo que yo propongo en este programa, es que el gobierno de Estados Unidos, o cualquier gobierno, o entre muchos gobiernos, hagan un estudio total. ¿Entre veganos y carnívoros? No, no solamente entre veganos. Hay cuatro, nadie sabe cuál es la dieta ideal. Pero antes de seguir, me acabé de recordar, Lianita, que también, además de ser mi operadora, es mi productora también, que yo tengo que, porque me quedan dos, sobre los teléfonos, alguien que me esté escuchando, ¿usted quisiera un teléfono gratis? ¿Quisiera un teléfono gratis? No, gracias. ¿No lo quiere? ¿Cómo no va a querer un teléfono gratis? Yo tengo uno. Pero se lo puede regalar a otra persona, por Navidad. Bueno, estamos. Es muy fácil, todo lo que tienes que hacer es escribir a safelink.com, S de Samuel, A de Alberto, F de Francisco, E de Eduardo, L del área, I de isla, N de Nancy y K punto com, y el código es, Lianita, teléfono. Ok. A ver, ¿qué dice sobre lo último que estaba diciendo? Ah, entonces dice Jessy, Jessy, yo también tengo un doctorado, perdón, dice ella, y dice Paula Vázquez, que mi opinión es que se puede y debe comer de todo moderadamente sin exagerar, pues de verdad que tenemos plazas, placas dentales, no piezas dentales como los caninos, pero para comer carne y no tenemos cuatro estómagos para alimentarnos solo de verduras. Sin embargo, los vegetarianos también, los vegetales también son necesarios. Usted dice, doctor, ni siquiera comer vegetales, o sea, carbohidratos complejos, por ejemplo, como, ni siquiera. Sí, me parece, bueno. ¿O fruta, por ejemplo? Bueno, fíjese, es un debate largo que en una hora no podemos debatir. Lo que yo quiero plantear, hay, nadie sabe cuál es la dieta ideal. Todos creen que mi dieta es la mejor y la dieta de este otro doctor es la mejor, ¿no? Y obviamente hay mucha, digamos, ventaja económica. Por ejemplo, el doctor Dean Ornish. Se regaló el caro. Claro, por ejemplo, el doctor Dean Ornish ha hecho un imperio, ¿no?, haciendo, vendiendo una dieta esencialmente vegetariana, ¿no? Y él dice que es una maravilla, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? ¿Y él está vivo? Está vivo y es una persona inteligente, obviamente, porque está millonario. Entonces, es inteligente y lo que él propone. Pero la mayoría de la gente no es italiano. Y lo que proponen los otros, los carnívoros, también hace sentido. Y la única forma de comprobar es poner a las cuatro dietas más... ¿Pero no será que cada organismo es diferente? La dieta, la medicina ayurvédica hindú nos categoriza en cuatro diferentes tipos de... Hay organismos, por ejemplo, que puede ser que... Yo, por ejemplo, de pequeña, y estaba haciendo yo la historia anteriormente, no podía digerir bien la carne. Y no la podía digerir, y por eso me hice vegetariana y me gustaba, y no me era difícil, porque no me gustaba la carne. Pero no hay organismos que digieran algún alimento mejor que otro. Y que a lo mejor lo que le viene bien a usted no necesariamente me viene bien a mí. Realmente, no. No, todos somos iguales. Yo considero que los organismos humanos sí se pueden clasificar en dos grandes categorías. Los que son débiles a enfermedades, producto de las mutaciones cromosómicas, los cambios en el DNA. En nuestro material genético. Y los que son muy fuertes, débiles y fuertes. Los que son débiles tienen muchas probabilidades de desarrollar terribles enfermedades. Como por ejemplo, insisto, el cáncer, la osteoporosis, el Alzheimer, el Parkinson's disease, la osteopenia. Pero hay personas que comen lo mismo, y a uno le da algo y al otro no, porque cada animal es diferente. Porque ya le digo, son un grupo de seres humanos que se llaman fuertes y otros que se llaman débiles. Y esa no es una clasificación que yo inventé, eso lo dice la ciencia. Yo estaba refiriendo a la medicina ayurvédica hindú, que dice que son o equimorfos o endomorfos, pero bueno, esa es otra cosa. Vamos a las líneas que están llenas. Adelante. Sea breve, que me queda poco tiempo. Y la verdad que el debate está buenísimo. Modestia aparte. A ver, adelante. Bienvenido. Bienvenido a María Laria Bajo el Sol. ¿Cómo está? Sí. Buenas tardes. Dígame. Dice aquí Jessy, Jessy, revise los libros de medicina y de la estomagia. ¿Para qué es el canino para desgarrar? Parece que ella es doctora también. Y dice, os ve les caro comer saludable. A ver, dígame. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, mire, yo por primera vez en el año vecino que llegué a este país fui al médico hace como cuatro meses. Y me encontraron la presión un poquito alta. Y me chequearon, me mandaron a hacer análisis, mis análisis. Y yo como, yo como hasta hierro, hasta hierro como yo. Y me hicieron los análisis y cuando yo voy a la consulta, me ha dado los análisis. Me dice la doctora, lo único que te encontré es un poquito la presión alta. Que tú como y yo como de todo. Dicen, no tienes nada de la prótora, no tienes nada de los riñones, no tienes nada de la sangre, no tienes nada de el corazón. ¿Qué edad tiene? ¿Qué edad tiene? Yo tengo 54 años, pero yo corro todos los días no para bajar de peso, para que mi corazoncito todos los días esté mejor. No para bajar de peso, que me ayuda porque no subo. Pero fíjate la historia, me manda una pastillita de 50 milígramos para la presión. ¿Cuál? Y me digo, le doctora, ¿y cómo yo puedo controlar la presión que tengo que hacer para eliminar esta pastillita? Y se van a tomar la pastillita para no van a eliminar el carburlato y la sal. Pasaron los dos meses, tuve a la consulta hace casi un mes y le llevé el pomito. Y me dijo, y yo le di eso, de yo tomarme la presión. La presión era donde me dejaba a ser. Digo, le usted no me dijo que eliminar el carburlato y eliminar alasal. yo le regaló una negociación de mi queca, podían deshacar y no tengo necesidad de tomar esta pastilla y le dejé el pomido allí y le dejé el pomido allí a ver, ok ¿qué pastilla era? es de 50 miligramos ¿no sabe qué pastilla era? señora, yo no tomo ni aspirina eso es otra controversia si la aspirina es buena o mala es un testimonio si siento alguna molestia es como el mecánico ¿para qué yo voy a llevar el carro al mecánico si el carro no tiene nada? ¿para qué yo voy a llevar el médico si yo no tengo nada? ni me siento nada es mi opinión es un testimonio que él mismo dice que dejó de comer carbohidratos y la presión le bajó y eso es totalmente cierto porque cuando uno come carbohidratos inmediatamente la insulina viene y la insulina trata de bajar el nivel de azúcar porque la glucosa en la sangre es tóxica es tóxica para el cerebro y entre paréntesis hay tres tipos de diabetes diabetes de tipo 1 que es diabetes de los niños o también llamado diabetes juvenil la diabetes de tipo 2 que es del adulto y la diabetes de tipo 3 las tres son ¿cuál es la tercera? la tercera es ahora se llama Alzheimer's disease ¿es el diabetes tipo 3? ¿Alzheimer's disease? le llaman Alzheimer's disease y las tres son producidas por exceso de consumo de carbohidratos ¿y la Alzheimer's es exceso de carbohidratos? ¿de carbohidratos? de carbohidratos absolutamente ¿estás de acuerdo? yo no estoy de acuerdo porque no son tres tipos de diabetes son siete tipos de diabetes y sí y él no mencionó en modo alguno la insulina resistente es decir diabetes debido a resistencia a la insulina es la diabetes tipo 2 de los adultos pero ¿cuáles son las otras cuatro? e insiste ahora les digo ahora les digo el doctor insiste en que los carbohidratos no mire y grábelo allí lo que incrementa la presión sanguínea es el aumento del diámetro del tamaño de las placas de ateroma que esta pared se torna rígida eso también puede ser una persona que es gorda aunque coma mucho vegetal ¿no? mientras que la persona que tiene las paredes arteriales limpias en la íntima de las arterias limpias sin placas de ateroma ¿y los veganos gordos? esta arteria esta arteria es elástica ¿y los veganos gordos? porque si los veas es que los veganos gordos son unos farsantes porque son mentirosos no deben no deben haber veganos gordos yo conozco no porque no son totalmente vegetarianos ellos incorporan alimentos de origen animal que engordan además la cantidad de comida no puede existir usted es un vegano gordos exageradamente entonces los rinocerontes y los hipopótamos son también son también falsos mentirosos hipopótamos ellos son totalmente veganos totalmente veganos y son obesos los rinocerontes y los elefantes no, no no los elefantes los hipopótamos los hipopótamos y los rinocerontes y los elefantes esos tres ninguno de ellos está en la línea evolutiva del ser humano doctor por favor no diga lo que usted no conoce pero es que no están en la línea evolutiva del ser humano nosotros somos homínidos ellos pertenecen a otros tipos de géneros por favor fíjese aquí no hay por qué levantar la voz ni enojarse pero es que usted miente con una facilidad tremenda o inventa no es que está mal yo no puedo quedarme callado la boca yo no puedo quedarme callado la boca ante una falsedad de ese tipo pero es que él piensa eso y usted piensa otra cosa pero es que no es pensar no es pensar los diferentes puntos de vista no es pensar los hipopótamos no comentan ni son gordos no es pensar es que no están en la línea evolutiva del ser humano él no puede comparar un hipopótamo con un ser humano actual un ratito un ratito en primer lugar en primer lugar a mí me parece que yo nunca he insultado a nadie nunca le he dicho que soy mentiroso él me ha dicho que soy mentiroso y no me enojo es su opinión él me dice que soy mentiroso que estoy falsificando que me estoy inventando todas esas cosas son cargos totalmente infundados y no me enojo absolutamente y no tengo por qué levantar la voz porque cada uno sabe que no es verdad una nación entre gente civilizada no hay necesidad de gritar la única fuerza es la razón nunca he dicho yo que los hipopótamos y los y los dinocerontes pertenecen a la línea de evolución del hombre he dicho esencialmente y vuelvo a insistir y eso no es mentira ni es un invento ni me estoy inventando ni estoy fabricando los hipopótamos y los dinocerontes son 100% vegetarianos a ver dice y los ácidos grasos esenciales de dónde se obtiene dice Gladys el vegetariano en ropa interior se ve muy bien como ya saben pero su apariencia de su cara es de 80 dice y se altera muy rápido dice Jessie el perro orina por la mitad y no está partido no entendí María está tremendo este programa está tremendo vamos a las líneas porque ya queda poco tiempo y me interesa saber lo que pienso adelante bienvenida María Lari bajo el sol ¿cómo está? buenas tardes buenas tardes ¿cómo está? me escucho un eco así que si quiere apague la radio y ábreme por teléfono dígame rapidito ¿qué va a comer en navidad? ¿qué va a comer en navidad? muchas ganas por el porque muchas ganas por el porque usted quiere un teléfono gratis usted quiere un teléfono gratis porque mire si usted necesita un teléfono gratis y porque Eliana se ríe todo el mundo se ríe es un teléfono gratis es muy fácil safelink.com ese de Samuel anótelo anótelo a di Alberto f de Francisco e de Eduardo el de Laria y de Isla n de Nancy k.com y el código ¿no se lo saben? ¿cuál es el código? teléfono ok voy a comer mucho chicharrón dígame que ya me tengo que ir ah ok ok ¿cuál es el alcohol menos perjudicial? a ver para poderse tomar un traguito ¿cuál es el menos perjudicial? el vino tinto vino tinto vino tinto es verdad que tiene reteretrol es bueno para el mejor no tomen vino porque el vino tiene sulfitos y sulfatos que son dos cancerígenos poderosísimos del ser humano ay Dios mío abrí una controversia si quiere alcohol ¿cuál? use el ron ¿el ron? un mojito sí el ron ah ok un mojito sí y el mezcal doctor yo tengo el médico de la gente de la gente de la señora ¿cómo va a ser buena? ¿para qué? ¿para qué? ¿para qué? ¿para la circulación de la sangre? ¿para la circulación de la sangre? no me diga el nombre de ese doctor porque no creo que voy a ir la cerveza es un buen diurético ¿ah sí? sí es un buen diurético tiene barley es un buen diurético pero no recomiendo ¿no? sí a ver la cerveza y la malta están abundantemente dotadas de nitrosamina el cancerígeno orgánico más poderoso del universo entonces un mojito sí o un vino tinto dense la mano los dos por favor para que vean que no están enojados a ver ay me encantó el debate los invito otra vez y recuerden si quieren un teléfono safelink.com y el código es teléfono mañana voy a tener a la doctora Artin Rasgin hablando un poco sobre las navidades porque hay quizás tantos problemas mentales o más ahora y durante las navidades a veces que hay un poquito de demasiados rencores y emociones fuertes hasta mañana hasta mañana ¡Gracias! Gracias